¿Qué es la actividad de Jocelyn Calderón? Me gusta mucho la propuesta que tienen en cuanto a la música, se me hace muy interesante todo lo que pueden llegar a trabajar aquí. Me gusta mucho la propuesta que tienen, sobre todo para artistas musicales, porque creo que explota muchísimo todo lo que pueden trabajar desde el ámbito musical, tanto académico como ya en cuestión de composición y el equipo que tienen. Sé que es de muy alta tecnología, sé que es un centro que está muy desaprovechado por artistas locales, pero que vienen de todos lados del mundo a trabajar y se me hace muy interesante que lo tengamos aquí en Morelia. Por eso creo que debemos de aprovecharlo más. Felicidades a Más por sus 10 años y a todos los artistas que contribuyen a este gran proyecto. Gracias por ver el video.